El departamento del Quindío es un departamento pequeño pero con una gran cantidad de necesidades. Hoy nos acompaña el ingeniero Atilano Giraldo, quien es candidato a la gobernación del Quindío. Ingeniero, si tuviéramos que definir dos prioridades que tiene la ciudadanía del departamento, ¿cuáles podrían ser? Carlos Arturo, muchas gracias por esta invitación, saludo cordial para todos. Prioridades, mire, y hablemos aquí, estos días hubo el foro en la Cámara de Comercio, pero si es de obras, ¿qué cantidad de obras? Son muchísimas, pero usted... ¿Tenemos una lista de mercado? Sí, pero eso hay que priorizar. Sería irresponsable decir que usted se compromete con 50 proyectos que hay, que todos son importantes, pero aquí no hay que hacer eso. Es más, eso hay que hacerlo en cada municipio. El alcalde que salga elegido con su comunidad, con concejales, haga el listado de necesidades, de proyectos. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Con la misma comunidad, con los mismos concejales, con todos... Concertado, priorice, priorice los proyectos. Si vamos a hablar aquí en el Quindío, uno, la seguridad. Hoy, si es el sentir de los quindianos, hoy, la mayoría de los quindianos, yo iría al 99.9%. ¿Cuáles no van a estar ahí? Pues los bandidos, los que les gusta atracar, robar, matar a un taxista por quitarle su trabajito el producido de un día. Esos son los que tal vez no están preocupados, pero nosotros, el resto, el 99.9% somos gente de bien preocupados y eso tenemos que mejorarlo. Y lo vamos a mejorar trabajando bien y enérgico con la policía, con el ejército, con todas las empresas de seguridad, con las empresas de taxi. También hay que trabajar en equipo con las asociaciones de militares retirados y con todos. Aquí la seguridad de todos, todos. Tenemos que mejorar la seguridad, de eso no hay duda. Recobrar que antes teníamos fama los quindianos, Carlos Arturo, los quindianos teníamos fama de un departamento hermoso y prácticamente el más sereno, más tranquilo del país. A eso tenemos que... pero usted me dice dos. Pero no se me halla en la seguridad. ¿Usted cree que ahí ha faltado autoridad, ha faltado orden? Es decir, que cambiando el sistema, digamos, de gestión pública podemos mejorar también. Pero, ¿cómo no? Aquí tenemos unas falencias grandes. Es que qué equivocación tan grande, tan absurda, que un gobernador peleando con el alcalde de Armenia, es que si están peleando la gobernación y el alcalde, es que Armenia es el 65%, tienen que trabajar de la mano. Y si no están articulados, si no están trabajando en equipo, pues la seguridad tampoco va a funcionar. No, señores. Yo sí quiero decirles. Y lo hago con mucha autoridad y con mucha seguridad. Es que uno en la vida tiene que hablar las cosas que usted demuestra. Usted tiene que ser el testimonio. Yo sí puedo hablar con toda seguridad. Con Atilano, los quindianos tienen la seguridad de que voy a trabajar en equipo y que vamos a mejorar la seguridad. Pero hoy escucho a los candidatos que dicen que vamos, que el departamento necesita unión y toda la vida se la han pasado peleando. Y van a los foros y es peleando. No engañen, por favor. Yo creo que sean serios. Yo les recomendaría como educador, por lo menos nos toquen ese tema. Sean respetuosos con los quindianos. No digan eso, que a ustedes no les queda bien porque no son testimonios. Demuestran esto a lo contrario. Yo sí quiero decirles, pero con toda seguridad. Y nunca han escuchado que Atilano esté peleando con alguien políticamente o en otro. No me gusta. Aquí hay que trabajar en equipo. De eso se trata de llegar a acuerdos. Pero hay que trabajar en equipo. Hombre, los alcaldes, el sector público, sin ninguna duda, los alcaldes, los empresarios, la academia, con la policía, con el ejército, con las empresas de seguridad privada, con los taxistas que son importantes para la seguridad, con las juntas de acción comunal, pues nos ayudan para la seguridad y con todos los quindianos. Todos tenemos que colocarnos la camiseta para ayudar porque todos tenemos celulares. La mayoría yo creo que hoy es muy escaso. La personita, el campesino, en la parte más alta del quindío tiene celular y con una llamada está ayudando. La seguridad es la primera. Carlos Arturo y Petelivientes. La segunda, que es otra prioridad, el empleo en el departamento del quindío. Claro que tenemos que trabajar. Pero lo primero es la seguridad. Segundo, infraestructura de servicios públicos. Porque el empleo es la empresa privada. ¿Y qué debemos de hacer para que la empresa privada, los empresarios que están, no se nos vayan? Pues garantizarles un departamento seguro, pero también un departamento con infraestructura de servicios públicos. Aquí hoy la parte de servicios públicos la más crítica es el acueducto, el agua. A eso tenemos que trabajarle. Así que, si tenemos departamento seguro con infraestructura de servicios públicos ofreciéndole el agua, que es la más crítica, llegan más empresarios. Y si llegan más empresarios, estamos generando. Ingeniero, tenemos muchas dificultades, sobre todo con el servicio de acueducto en muchos municipios. Inclusive, algunos especulan que el acueducto de Armenia, que es muy bueno, que podría colapsar por la cantidad de, digamos, de desarrollo que se avecina. Pero tenemos una inquietud. ¿Usted cree que debería organizarse una zona empresa de las tres o cuatro que tenemos? Pues había que analizarlo. Yo lo que más bien creo es, las empresas públicas han funcionado bien. Aquí la invitación es que las empresas públicas de Armenia bajen las pérdidas. Hay que trabajarles duro, porque no se justifica que hoy las pérdidas en Armenia estén por encima del 30%. Hay que tratar de bajarlas a un 20%. Bajando esas pérdidas de un agua que ya es tratada y que se pierde, estoy seguro que ahí tenemos una buena solución de acueducto. Los televidentes, ya ven un par de ejemplos donde se pierde agua. Bueno, pues hay muchas, hay muchas. Si hay fugas, si hay fugas en las redes, ahí se pierde agua. Otra, que sencillamente es que no la contabiliza, porque no, no, ya hay, donde hay muchos. No está en registro. No está en registro, exactamente. Hay fraude, todo eso hay que organizarlo. Pero también aquí la solución es que debemos es planificar la sociedad, la ciudad de Armenia. Aquí seguir hablando de ideas, de proyectos, de todo esto, pues bienvenidas, todas esas ideas, bienvenidas, todos esos proyectos, todas esas propuestas. Pero materialicemos, diseñemos la ciudad de Armenia. Y diseñemos la y planifiquemos la, no a cinco años, hombre, mínimo a 30, 50 años, que podamos realmente tener una ciudad diseñada, planificada y así, y así sí funciona. Uno de los errores grandes de nuestro departamento, ideas, 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 pero no se materializa nada. Vea, yo quisiera y me sueño, viendo la ciudad de Armenia, en una maqueta, en la plaza de Bolívar, viéndola con las vías que van a desembotellar a Armenia, para que las personas que vengan de otros departamentos no entren al centro, si no tienen que entrar, si van para el valle, que van para el valle, viendo esas vías en una maqueta, viendo los diseños en esa maqueta, Carlos Arturo. La tecnología nos permite el metaverso, construir toda una ciudad digital, tener una cantidad de componentes que nos permiten visualizarla. Pero también le quiero decir, no hagamos una maqueta que la entienda todo el mundo, que la personita que esté en la plaza de Bolívar vaya y mire su ciudad, y vea el diseño que hay en el bosque, allá donde queda la plaza de toros. Qué bonito que vean la estación, que tanto problema ha tenido, tanta controversia. Un diseño hermoso, qué bueno en la ciudad y ver allá en el mirador, un diseño del mirador. Qué bueno en la ciudad de Armenia mostrar en esa maqueta un diseño del centro cultural, si es que así lo determinan todas las personas que participamos, que quiero participar ahí, de donde era la alcaldía antes, en la calle 22, entre carreras 17 y 16, que es un parqueadero. Qué bueno ver todos esos diseños, pero materializados, y dejarlos materializados de tal manera que termina un alcalde y que el que sigue debe continuar con esos proyectos. No porque llega entonces ahí una idea, hoy hay un alcalde. En cuatro años hay otro y dice, no, allá en el bosque yo quiero hacer un parqueadero. Y hace un parqueadero, pues él simplemente abandó su consejo. Planificación, diseño de la ciudad, con la universidad del Quintío, que tiene facultad de ingenieros. La Gran Colombia tiene facultad de arquitectos con las diferentes universidades que puedan apoyar. Planifiquemos, diseñamos la ciudad, no tengamos temores, seamos visionarios. Ingeniero, hablando del servicio público del producto, hay dos temas ahí que debaten constantemente. Una es que nuestra cuenca, la cuenca de hídricas, se está viendo afectada por agricultura, digamos, por diferentes desarrollos agrícolas. Y lo otro es que tenemos una cantidad de aguas residuales que no se están tratando y están yendo a las quebradas. Frente a eso, ¿qué podemos decir? Es parte de la planificación y hay que asumir también decisiones fuertes que quizás nos van a complicar la vida como funcionarios. En esa planificación y en ese diseño de la ciudad de Armenia, en esa maqueta que yo quiero ver en la plaza de Bolívar, debe estar la planta de tratamiento de aguas residuales, que ya hay una en el sur, la marina. Pero debe estar la otra planta de tratamiento en el oriente y debe estar también la otra en el occidente. Las dos, las tres que están planificadas, ya ideas, propuestas hay de que son tres. Pero materialicémoslas, dejémoslas ahí que la gente vea dónde van a estar las plantas de tratamiento. Ahora sí, lo de las aguas. Aquí, en esto me parece que tiene que hacerse un trabajo educativo. Educativo con nuestros campesinos, con los quindianos todos. Estamos acabando los retenedores de agua en la parte alta. Ese es el problema. A veces hablamos mucho y decimos cosas que a mí a veces me preocupan. Expliquemosle a la gente cuando hablamos de retenedores de agua. Mire, no, primero, primero, ¿qué dice? Que es que el nacimiento de agua, yo primero creería que hay que empezar a corregir eso. El agua no nace, porque si dice uno nace, que es que siembra un árbol y ahí nace agua. No, eso no es cierto. Yo voy a sembrar un aguado para que ahí sea un nacimiento de agua. El agua no nace, el agua aflora, brota ahí, pero aflora y brota ahí, Carlos Arturo, porque en la parte alta cayó el aguacero en el bosque y de ese bosque se infiltró allá en la parte alta. Tenemos que recordar el ciclo de retenedores del agua. Pero por Dios, es que el agua, recuerde que el agua son tres cuartas partes de agua y una sola cuarta parte de tierra. Eso me lo enseñaron a mí primero de primaria y no se me olvida. El agua lo que hace es que tienes una transformación. Recuerde que cae el aguacero, que entonces viene en los bosques, el musgo, el frailejón. Esos son los retenedores. Esos son los retenedores. ¿Qué son los retenedores? Es que el agua, que cae el aguacero y el agua no se vaya de una vez a la quebrada, porque entonces al señor allá en la finca no le va a aflorar el agua si no hay la infiltración. Tenemos que cuidar la parte alta, más bosques, más árboles, más musgo, más frailejones, para que cuando cae el aguacero en la parte alta, esa agüita cae ahí, se rete y luego se infiltre y formen las quebraditas, formen lo que es más llamado nacimiento, la donde aflora el agua, el agua allá en la parte baja. Eso es lo que estamos acabando. Los retenedores de agua en la parte alta, hay que trabajar fuertemente, hay que explicarle al campesino, hay que enseñarle que si él va ahí, tala frailejones, lo que está es acabando con los retenedores de agua, que el aguacero cae y se va de una vez a la quebrada y ahí sí quedamos jodidos. Eso hay que enseñarle. ¿Usted cree que los municipios y los consejos municipales pueden intervenir eso desde el uso del suelo, de la regulación que hacen del uso de esos suelos? ¿Usted cree que hay que regularlos y casi que prohibir ahí temas de agricultura? ¿Cómo ve esa posición? Lo primero es que yo quiero decirle que todos a través de la educación, cuando los concejales tienen claro, tienen la educación y la formación, que los retenedores en la parte alta, tenemos que cuidarlos para que no nos quedemos sin agua en la parte baja, todos tomaríamos decisiones también de seguir educando a nuestros campesinos, a todo el mundo, y tomar decisiones desde una alcaldía, desde una gobernación y desde la nación. Por eso tenemos que trabajar todos articulados, todos articulados en esa parte ambiental. Ingeniero, hay un problema que nos aqueja, y es que sentimos que en el departamento se esquiva el empleo, que es escaso el empleo, y algunos magos vienen y prometen que van a traer inversiones tarjetas y que al otro día va a haber 50 mil empleos posibles. ¿Usted cree que esa es la solución o hay que fortalecernos internamente y apoyar las microempresas? ¿Cómo ve usted la posibilidad inmediata, digamos, para...? Ya le había explicado ahorita, pero vuelvo y repito. Para el empleo lo genera es la inversión, el empleo lo generan son los empresarios privados. Hay que acabar, hay que sacar de la mente, de la personita que cree que el empleo está en una alcaldía, que el empleo está en una gobernación. Se equivocan. El empleo es la empresa privada. Y para que los empresarios se queden en la ciudad, en el departamento, debe tener las condiciones. Yo como empresario me quedo donde sea un departamento seguro. Entonces lo primero es que tenemos que mejorar la seguridad del departamento. Yo como empresario voy y me estalo, o me quedo si no tengo problemas de servicios públicos. Pero hoy los circasianos, los empresarios de circasia y de Finlandia y Montenegro y Tebaida están muy preocupados. Inclusive he escuchado a unos amigos que tienen deseos de cambiarse de circasia para otro municipio por el problema del agua. Entonces hay que brindarle las condiciones a los que están y brindar las condiciones para que lleguen otros empresarios. Y si llegan otros empresarios, un departamento seguro, bonito, como el que tenemos, hermoso, pero además que tenga infraestructura de servicios públicos, pues los empresarios no se van a ir. Los empresarios van a llegar y si llegan los empresarios generamos empleo. No hay otra forma. Esa es la forma, crear las condiciones para que lleguen empresarios al departamento y que los que están no se nos vayan a ir. Pero mire, aquí hay que empezar por ese tema de la empresa hoy de EPQ. Usted va y habla de EPQ en circasia y es molestar a un circasiano. Usted habla de EPQ en Finlandia y molesta a ese finlandeño. Circasia, Finlandia, Montenegro, Tebaida, muy molestos con esa empresa. Porque lleva 12 años en manos de un mismo grupo político y eso no se puede permitir cuando se termina. No entendemos, hay veces, cuando se habla del grupo, si uno va y mira la composición nacional y ve que la gran mayoría la tiene el departamento. El gobernador no puede intervenir ahí. Total, pues es que es una decisión del gobernador con unos... Con el alcalde de Montenegro. Con el Montenegro, es decir, casi con ellos para tomar la decisión. Pero cómo es que... Entonces llega un gobernador, termina una alcaldía, termina y le entregue todo. Una gobernación termina y le entregue todo. No, pero hace 12 años un mismo grupo político con la gerencia de EPQ alcahueteada. Por el padre Carlos Eduardo y aquí pocas veces lo digo porque él no tomó esa decisión de coger la gerencia de EPQ. Y ahora el actual gobernador tampoco la acogió o la dejó con el mismo grupo político. Llevamos 12 años. Y como no era de su... El gerente no era de su grupo, de su equipo, pues hace 8 años que no recibe un peso de la gobernación. Es decir, aclarémosle algo a la gente. El gobernador controla algo y llama al PDA, ¿cierto? Donde hay unos recursos y existe la posibilidad de trasladarle... En esta pelea, entonces se bloquearon esos recursos. Se bloquearon hace 8 años, el peco que me muestren, hace 8 años no recibe un peso. Pero además, una empresa que hoy está, digamos, de capa caída. Hoy todo el mundo sabe eso. Ahí es donde yo me pregunto que se vale la pena buscar. Pero primero, hay que buscar la solución. Pues unos acueductos que son todavía por bombeo, que eso está mandado a recoger. Unos acueductos obsoletos, que el mantenimiento vale mucho, porque son obsoletos. Si se hacen acueductos nuevos, el mantenimiento baja totalmente. Entonces, primero los acueductos. Coger la gerencia, hacerle una reingeniería y a funcionar como funcionaba antes. Es que Esaquine era una empresa que funcionaba bien. Entonces, ¿por qué no puede? Entonces, habrás que mirar, hay que mirar, analizar bien. No soy apresurado, no tomo decisiones aceleradas. Analizarla, mirar, hacerle una reingeniería. Con los acueductos nuevos, el mantenimiento es muy bajo. Y con un gerente idóneo, que si necesita 100 personas, el pecu para funcionar, pues tenga 100, no 300. Porque eso es irresponsable. Le ayuda a unas familias, pero perjudica miles de miles y miles. Eso no se puede hacer, por Dios. Esa empresa necesita una reingeniería. Yo sí quiero decirle a los gilianos, si Dios lo permite, y Atilano Giraldo es el gobernador, les aseguro que la gerencia de EPQ, con los alcaldes que van a llegar, tenemos que recuperarla y ponerla a funcionar como debe funcionar. Atilano, muchas gracias por habernos visitado, por atender nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por la atención y un último saludo a la gente. Mil gracias, quindianos. Quiero decirles y darles cinco razones por qué votar por Atilano. La primera, mi hojita de vida es mi vida. Dos, la experiencia que tengo para irme con los alcaldes, del partido que sea. No me voy a... Esos apasionamientos con Atilano no van. Con los alcaldes a gestionar proyectos en Bogotá, porque este país es centralista. Tres, soy autónomo, soy independiente, no tengo patronas ni patrones. Eso es una gran ventaja. Me gusta el trabajo en equipo, total, y toda la vida lo he demostrado. Y tengo la universidad de la vida. Tengo la capacidad, la formación, la inteligencia para administrar bien mi departamento, administrarlo eficientemente, transparentemente, como he actuado toda mi vida, incluyente. Y lo voy a hacer trabajando en equipo con el sector público, todos los alcaldes, empresarios y la academia. Quiero ser el gobernador de ustedes. Mil gracias. Mil gracias. Hasta una próxima oportunidad.